La Comisión de Seguridad Ciudadana recibió en representación del Fiscal Nacional Jorge Abbott al director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal y Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional, Rolando Melo. El presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto, indicó que estos temas tienen matices y la idea de la Comisión es recibir un amplio abanico de opiniones. Lo que nosotros hemos hecho en la Comisión es traer a todas las opciones, a todas las opiniones que existen en materia de este proyecto que ha planteado el Gobierno, que se ha enfocado principalmente en el tema del control de identidad, pero que es mucho más amplio que eso. Y en ese sentido hemos invitado a la UNICEF, hemos invitado a la Corporación Opción, que también ve temas relacionados con los derechos de los niños, también al Ministerio Público, como ya escuchamos, a las policías, también a entidades internacionales, a profesores universitarios. También es de nuestro interés escuchar a los alcaldes. ¿Cuál es la opinión de los alcaldes también? Porque ellos tienen una relación directa con esta situación vinculada a las situaciones de delito. Opinión que comparten en general los parlamentarios y parlamentarias, aunque existen diferencias entre lo que respecta al control preventivo a menores, según indicaron los diputados Jorge Alessandri y Gael Jomans. Obviamente a todos nos encantaría un país sin control preventivo de identidad y que nadie nos pidiera abrir la mochila en ninguna parte, que nadie nos controlara al subir a un avión, que nadie nos controlara al subir a un bus o al entrar a un estadio. Pero la pregunta es, ¿cuánto de nuestra libertad individual estamos dispuestos a ceder a cambio de mayor seguridad? Para subir a un avión, ¿estoy dispuesto a que abran la maleta con tal de que no haya bombas en el avión? Yo sí. Para entrar a un estadio a ver fútbol o un recital, ¿estoy dispuesto a que me revisen con tal de que en ese lugar no hayan bombas? También. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es esa. ¿Hasta dónde yo abro mi libertad individual a cambio de más seguridad? La verdad es que tengo varias diferencias con el proyecto de ley. Yo lo separaría en dos, así como lo hizo el Ministerio Público. Hay una parte que uno podría estar más de acuerdo, que tiene que ver con el fortalecimiento del control investigativo, en donde también se le dan más facultades. Pero el control investigativo tiene que ver con personas con órdenes de detención pendientes y, por lo tanto, estamos hablando de personas con un proceso pendiente. Y que, obviamente, ahí la medida debe ser dar facultades para poder dar con esas personas y empezar a tener el juicio. Pero, por otro lado, estamos hablando del control preventivo de identidad y esta ampliación que propone el gobierno para involucrar a los menores también en el periodo de edad de 14 a los 18 años. Y eso, obviamente, que es de preocupación nuestra, porque vulnera, al menos en mi visión, derechos de los niños, niñas, adolescentes. Por su parte, el director de la Unidad de Responsabilidad Penal y Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional, Rolando Melo, entregó su visión que, dicho sea de paso, coincide en varios puntos con la del Ejecutivo. Favorablemente, entendemos el hecho que los vehículos que circulan sin placa patente puedan ser objetos de un control investigativo, es decir, que puedan ser registrados. También es interesante la norma que modifica la ley del tránsito. Esto es, en virtud de las facultades de supervigilancia y fiscalización que tiene Carabineros respecto a los vehículos, puede revisar tanto los maleteros como los portaequipajes. En consecuencia, eso es positivo para el Ministerio Público y para la obtención legal de pruebas. Dado que muchos procedimientos han tenido un final no feliz, precisamente porque ha sido declarado ilegal la obtención de las pruebas. Ahora, respecto del control de identidad preventivo, respecto de adolescentes, estimamos que la cantidad de adolescentes que cometen delitos y respecto de los cuales es un porcentaje bastante bajo, creemos que es un instrumento que no es de utilidad, sino que debiéramos tener personal policial destinado a capturar a aquellos adolescentes que tienen órdenes de detención pendientes y a mejorar la investigación en general de los delitos y no generar solamente una expectativa de trabajo en función de dar cumplimiento a los controles de identidad preventivos en general. Para el Ministerio Público, en línea general, es el proyecto que fortalece el control de identidad por parte de las policías, apunte la dirección correcta, aunque respecto al control preventivo en menores de edad, la función disuasiva es mínima y esos recursos, ya sean tecnológicos o humanos, podrían perfectamente destinarse a otro tipo de acciones policiales. Gracias. Gracias.